El Papa Francisco viajará del 6 al 11 de septiembre a Colombia. Su Santidad el Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017, visitando las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. La visita tiene como objetivo fomentar la paz y la reconciliación en el país sudamericano. El Santo Padre viene a apoyar a los colombianos en la construcción de la paz. El presidente Santos había invitado al Papa a su país durante la visita que hizo al Vaticano en diciembre pasado, poco después de recibir el Nobel de la Paz por la firma de los acuerdos que pusieron fin a más de 50 años de conflicto con la guerrilla de las Farc. Gracias. 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 Gracias.